Parejas SOS desarrolla temas que fortalecen la relación, como la comunicación, el amor, el respeto y la integridad. Temas que te llevan a entender desde otro punto de vista el matrimonio. Parejas SOS genera estabilidad y fortalece todos los elementos que construyen una familia exitosa. Bienvenidos a nuestro programa Parejas SOS. Este es un espacio para crecer en pareja, para fortalecer nuestras familias. Continuamos con nuestra serie, cómo vivir en armonía en nuestras parejas. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, restauración después de la violencia verbal. Para ello hemos invitado de nuevo a la doctora Elizabeth Guerra. Doctora Elizabeth, muy bienvenida. Muchas gracias. Feliz, feliz de poder estar aquí ya para hacer entonces este cierre en este ciclo tan, tan interesante que hemos trabajado. Muy bien, bienvenida Elizabeth. Este es el último programa de nuestra serie, Vivir en Armonía. Doctora, ¿qué restauración después de la violencia verbal? Bueno, vamos a cerrar entonces frente a todo este ciclo que hemos venido hablando con un tema ya muy puntual, que toca con todo lo anterior, porque para que se dé una violencia a nivel sexual, para que se dé una violencia física, para que se dé una violencia psicológica e incluso financiera, media el asunto del lenguaje, media el asunto del lenguaje. Entonces pienso que podemos concluir de una forma muy integral a través de entender qué es lo que sucede con las declaraciones que nosotros hacemos de nuestra boca. No solamente entonces entendemos por violencia verbal aquellas palabras ofensivas, lesivas, insultos o palabras oeses como tal, sino a todo aquel contenido que sale o se emite a nivel verbal que violenta o vulnera al otro. Definitivamente. Y cuando tú tienes unas palabras groseras, cuando tú tienes una manera de hablarle a tu pareja de una manera que no es la cordial, estás dejando un principio que es muy importante, que es las palabras de afirmación. O sea, hablarle como debes ser, hablarle de una manera agradable, coloquial. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así es. ¿Y por qué esto que tú acabas de decir, Adri, hace que no consigamos muchas veces los objetivos en pareja? Uno de los grandes problemas de la comunicación en pareja es que al no saber cuál es la forma correcta en la que debemos dirigirnos al otro para no agrederle, para no vulnerarle, terminamos haciéndonos daño y generando muchas veces rupturas en nuestra relación. Y eso es violencia verbal. Parte de lo que nos quieres decir, Elizabeth, es que yo debo empezar a entender a mi pareja en cuanto a cuál es la forma de hablarle, cuál es el tonito de hablarle, cuál es el momento correcto para hablarle en las condiciones. Total, es que de hecho las personas hemos, en todos los tipos de violencia, hemos centrado nuestra atención en aquello que es muy estridente y lo he dicho en otros programas. Pero hay pequeñas cosas muy soterradas que están muy por debajo de la superficie que hacen daño y un daño más severo porque es un daño de las raíces, un daño de los cimientos de la relación. Entonces, comunicación es pilar fundamental de toda relación de pareja. O sea, comunicar, aprender a comunicarnos el uno al otro es fundamental. Si esa comunicación no es efectiva, violentamos el vínculo, aun cuando no estemos cayendo en la violencia psicológica, donde yo verbalmente estoy agrediendo al otro con comandos lesivos u ofensivos. El hecho incluso de no comunicar, de no expresar, es una violencia contra el otro. Algo en lo que muchas veces caemos. Muchas veces un silencio puede hacer más daño que mil palabras. Porque ese silencio está dando a entender no me interesa lo que a ti te sucede, no me interesa lo que tú estás viviendo, no estoy de acuerdo, no me parece. Y simplemente arréglatelas como tú puedas. Entonces, miren lo profundo de este tema, donde incluso tanto lo que se dice como lo que no se dice y cómo se dice va a constituir ese tipo de violencia verbal. Y es tan importante entender el tono con el que digan las cosas. En las mil y una noches decían las mil y una formas por decirte hacer el amor o las mil y una formas de decirte quiero. Puede ser con amor, con pasión, con rabia o con toda la violencia y el engaño o la rabia que se le tenga a la otra persona. Entonces, ahí es donde importa la importancia de decir con el tonito con que me estás hablando. Total, es que en términos de comunicación en pareja hablamos de que el 90% de la comunicación en una pareja es comunicación no verbal. Solo el 10% es comunicación verbal. Y entonces cuando está la esposa que la siririque, ¿cómo cambia el porcentaje? Nos hacemos un daño de forma impresionante porque entonces yo ya leo la voz y empiezo a saturar al otro, a hablar mil cosas, a hablar de mil problemas al mismo tiempo. Ahí estoy violentando yo al otro. Y a retraer y a volver sobre lo mismo y a generar una cantidad de cosas. Entonces, el contenido del mensaje se pierde por todo lo que tiene que ver con esa comunicación no verbal. Mi tono, mi volumen, mi ritmo, mi postura, qué tanto me aproximo yo al otro son componentes que van a surtir un efecto en el otro, sea positivo, sea negativo, violentándolo en últimas. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de esa comunicación no verbal? ¿De dónde aprendemos esos modelos? ¿Dónde vienen? Reiteramos lo que hemos dicho en otros programas, aprendizaje. Hay un aprendizaje a nivel familiar en la forma en la que los comandos verbales se dan, se emiten o no se emiten. Aprendimos a ver un papá muchas veces, que es una figura que se presenta mucho, un papá silente, totalmente ausente, no solamente en la relación con su esposa, sino en la construcción hacia los hijos. Entonces, aprendimos eso, o sea, un modelo donde el hombre no habla y la mujer, por el contrario, es un cantaleta, es un repetir, volver y volver y volver sobre lo mismo. Entonces, ¿de dónde surge? Desde allí. ¿De dónde surge la incapacidad para generar modelos más funcionales de comunicación que terminan entonces llevándonos a la violencia verbal? De la frustración al no saber cómo lograr comunicar un mensaje y que yo quiero hacerle llegar a mi pareja. Entonces, se piensa que por levantar la voz, que por robarle la palabra al otro, por no dejarlo hablar, yo voy a ser escuchado. Y o error, porque no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. Por el contrario, el otro se va a poner los guantes, se va a defender y va a contraatacar y termina generándose la fractura en el canal de comunicación. Elisa, ¿quiere decir que entonces lo que estás diciendo es que el lenguaje verbal es clave para la pareja? Y que si tú no lo tienes, eso puede conllevar a miles de problemas más. Así es, el lenguaje verbal y el no verbal como componentes de la comunicación. Teniendo en cuenta que el no verbal, el corporal, es el 90%. 90%, así es. Tenemos una frase nosotros que nos va a servir para este corte comercial, es yo expreso libre, oportuna y respetuosamente lo que pienso, lo que siento y lo que quiero. Con esto vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Parejas SOS.